Bienvenidos a todos a Cine de Barrio, versión española. La película de hoy no tiene desperdicio. Vamos a ver la versión española de Salvar al Soldado Ryan. Tenemos la banda... ¿Cómo era la banda...? Yo recuerdo como... ¿Qué película ponéis hoy, canallas? ¿Qué película ponéis hoy? Sabía que estaba esperando. Pero hoy tenemos con nosotros a José Manuel Parada. Que no vengo solo, ¿eh? Doña Paca, vengan a ayudarme usted. Hombre, hombre, por favor. Doña Paca, doña Paca, doña Paca. Vamos a ver Salvar al Soldado Ryan con José Manuel Parada y doña Paca.